Se la sabe, pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar, pero la deja el buzón Será porque con otra está, y de ahí no llanto se puede amar Quisiera volver a amar, volver a tener que ser rica de mí Quisiera volver a amar, volver a tener que ser rica de mí Quisiera volver a tener que ser rica de mí